¡Buenos días! Un poquito de café y un poquito de acción. Wanted Dead. Dead. Futuro distópico. Androides. Miembros mecanizados. Curioso, Atomic Heart. El nombre del bar. Que es curiosamente el nombre del juego también que llegara Game Pass. El estilo y el aspecto visual. Ese rollito clásico. Es muy de los Ninja Gaiden. De ese rollito. ¿Iniciar el tutorial? Sí, porque si no, no vamos a entrenarnos de nada. ¡Uh! Vale, no tiene salto. Tiene como un dasheo. Es curioso el movimiento. Alagar con pistola. Vale, combo cuerpo a cuerpo. Pistola, golpe, pistola, golpe, golpe, golpe. No tendré yo unos increíbles reflejos, ¿no? No seré yo directamente un mago. Bueno, a ver. No va a ser lo más fluido del mundo. No va a ser la experiencia más limpia que dais en el mundo. Pero servirá. Ya me he olvidado del último combo. Yo no me acuerdo ni cómo iba el protegerse. Pero bueno. Además el juego, en principio, es difícil, ¿eh? No es una de estas experiencias sencillas. O sea, es que los Ninja Gaiden ya tenían su tela. Los Ninja Gaiden son juegos muy complicados. Esto es un anime. O sea, planteámoslo así. A jugar. Bueno. Esto va a ser una locura, ¿eh? Porque si nos llevamos a espadazos, ¿qué puede pasar? Me parece más digno, la verdad. ¿Esto qué es? Vale. Mapa de la sede Dower. Correcto. Cogemos el mapa. Y no sé dónde estoy. Estamos en la entrada. Así que oficinas. O sea, que no sé quién ha diseñado este edificio. Pero básicamente es una pantalla. O sea, alguien ha diseñado un edificio. Como una pantalla de un videojuego. Me parece maravilloso. Abrir el árbol de habilidades. Me interesa. Vale, vale. Ataque. Tiempo bala. Max Payne un poco, sí. Flipa porque está pegando sin brazos. ¡Déjalo ya! ¡Déjalo ya, Stone! ¡Está muerto! El control se va muy arriba. ¡Déjalo! Lo que pasa es que el tema de las balas... Me da la sensación de que hacemos daño negativo. Y ahí disparándole a un señor. Parece que como que no le bajará la vida. Que sí le baja, pero no... ¿Sabes? ¡Muérase! Compañero, muérase. Me confunde la granada. No sé cuáles son de mi equipo. Iguales son las de ellos. Como todas son iguales. Aquí quisiera ver en Ninja Gaiden tres dificultades altillas. Aquí tenéis un tonto que se lo pasó en difícil. Es una de las cosas que me arrepiente más de mi vida. Haberme pasado esos juegos en difícil. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Lo sufrí innecesariamente. Y desde entonces se acabó. A ver, la historia es que... Es un juego de acción que vive a base de combos y de unas mecánicas. Es un juego que vive de unas mecánicas. Es una jugabilidad muy concreta. Y tienes que hacerte a ella. Una vez lo controlas, fluye. No es de esos juegos fáciles de fluir. Tienes que adaptarte tú muy bien a las mecánicas. No, no tienes salto. Tienes dash. Lo que sí puedes coger es correr y derrapar. Pero que decíamos. Tenemos tres árboles de habilidades. El de ataque, de defensa y el de utilidad. Alguien debería explicarle a ese caballero cómo funciona el tema del escudo. Porque si te ponen de lado a los que te disparan. Pues sí que funciona lo de la patada. La verdad es que los... Los executes es tan guays, eh. Vale, recuperamos la vida. Recuperamos la munición. Sí, claro. Róbate una katana. Porque como estás en una operación especial, pues te pillas una espada. ¿Por qué te protege? ¡Con el bambú! ¿Con qué se ha protegido ese señor? ¿Con el bambú? ¿Con los agujeritos de bambú se ha protegido ese caballero? Por favor, eh. Por favor. ¡Ostras! Cómo le gustan a esta gente los ninjas, eh. Además, es que me han venido flashes del Ninja Gaiden Black. También unos flashes de Vietnam de repente. Es terrible, eh. Si te gustan los Ninja Gaiden antiguos, es un rollo así y te va a gustar. Tiene ese puntito, ese espesor y ese humor raro. Es un juego bastante estresante. Y además, castigan muchísimo los fallos. Cuando te aceleras un poco o te sales de posición, te castigan muchísimo. ¡Uf! Lo del ninja, eh. Tienes que aprender a usarlo. Porque no es como un shooter, no es como un hack and slash, no es como una actividad RPG. Tiene un sistema propio de juego que hibridiza cosas y es raro. Entonces, al principio, no sabes lo que estás haciendo, después poco a poco le vas pillando el punto hasta que viene el ninja y te mata. Pero bueno, lo dicho. Es un juego difícil, es un juego para un público muy concreto y está guay. Visualmente es buenito. La estética está... Mundo distópico, Cyberpunk... En general, me parece un juego interesante. Claro, no es para mí. Yo no soy fan de este tipo de juegos. Pero aún así, creo que te enseña bastante rápido. Entonces, el que vaya a dedicar horas, seguramente se acostumbrará muy rápido y lo puede disfrutar. Creo que es un juego muy particular y que tienes que saber a dónde vas. Los que tengáis curiosidad, lo tenéis en Steam, echadlo un vistacito. Y lo pilláis, está en español, como habéis podido ver. Y si no, pues esperad una ofertilla y lo pilláis. Y lo pilláis. Y lo pilláis,